Bueno, mucha atención porque parece ser que los usuarios de Microsoft pueden estar muy contentos. Los usuarios de Xbox One concretamente, tras esta Gamescom donde se están demostrando muchísimas cosas. En la Gamescom, Microsoft ha realizado una nueva demostración de cómo está evolucionando la nueva interfaz de Xbox One, la cual va a recibir una vez actualice el sistema operativo con su versión propia de Windows 10. Y atentos porque, como podemos ver en las imágenes, durante una serie de minutos, la nueva interfaz promete ser mucho más rápida y fácil de navegar. Se va a potenciar la comodidad a la hora de acceder a diferentes contenidos. Esto es algo que muchos usuarios habían solicitado. Recordemos que Windows 10 va a llegar a Xbox One en los próximos meses y se espera que los usuarios del programa preview de la consola puedan probarla antes de su lanzamiento final. La verdad es que, ya digo que en esta Gamescom, la imagen, el nombre de Xbox One se está limpiando mucho y está cogiendo muchísimo prestigio con cosas como esta, desde luego. Más rápida, más fluida, es como vamos a ver a nuestra Xbox One con la llegada de Windows 10. ¡Gracias! 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 ng